Una empresa que me ha llamado mucho la atención y creo que deberíamos y vamos a hacerlo de hablar con ello es ARM Bombeo Solar y para hablar de esto tenemos aquí en nuestro set de radio a Joaquín García, técnico ingeniero de ARM. Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno Joaquín, pues tema interesante este del bombeo solar sobre todo por el coste energético, los costes, o sea los precios de la energía. Me ha estado diciendo anteriormente a la entrevista, bueno, que no es para grandes bombeos como podemos tener en Almería, pero bueno, pues si hay comunidades de riesgo pequeñas, incluso sondeos que no están muy profundos y ahí sí puede ser la energía solar, sí puede ser una alternativa interesante, ¿no? Sí, claro, lógicamente es bastante interesante ya que tenemos un coste cero, también debido a las características de localización de nuestra comunidad, pues disponemos de bastantes horas de sol, entonces pues también es un factor a tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué no aprovecharlo, no? Si lo tenemos ahí, ¿no? Y sobre todo es bastante interesante porque suministramos, obtenemos energía sin coste en el momento que realmente uno de los momentos que más necesidades puede tener a planta, que es cuando mayor radiación solar hay. Es decir, hace calor, más sol tiene, más agua saca porque más agua necesita. Pero vamos a hablar de casos prácticos que vosotros estáis haciendo en la agricultura de Extremadura. Bueno, no solamente de Extremadura, también hacéis cosas en Castilla-La Mancha, ¿no? Sí, hacemos, bueno, estamos distribuidos, vamos, hacemos proyectos a nivel nacional y bueno, realmente no tenemos una zona concreta de trabajo, pero si nos movemos en zonas de Andalucía, Castilla-La Mancha, también nos movemos por Portugal, en fin, estamos abiertos. Poquito a poco. Joaquín, vamos a hablar de casos prácticos que vosotros habíais, o sea, tengáis puestos en marcha, que hayáis diseñado y hecho. Es decir, sondeo máximo que pueda bombear y también los caudales. Háblanos de casos prácticos que tengáis vosotros ya puestos en marcha. Bueno, pues la mayoría de, la mayoría de sondeos de la zona y demás están en torno a los 100, entre 100 metros y 70 metros y bueno, caudales hay de todo tipo, e incluso hay sondeos que están en torno a los 2, 3 mil litros o mil litros, hora, hasta el pozo más grande que he visto, unos 35 mil litros o más. O sea, que estamos hablando de 35 metros cúbicos, hora. ¿Pura? Son sondeos, son buenos sondeos, son buenos pozos, son una mina. ¿Y todo eso con energía solar? Sí. ¿Qué dimensiones o qué serían? ¿Placas estáticas o girasoles? ¿Cuáles son las necesidades en placas para poder cubrir energéticamente esos sondeos? Las posibilidades y el dimensionamiento del campo solar dependen mucho de las características de los sondeos. O sea, depende de la profundidad, depende del caudal que queramos sacar. También que ten en cuenta que no sabemos exactamente el rendimiento total que da el acuífero. O sea, a lo mejor tampoco queremos llegar a esquilmarlo y también económicamente no es viable a lo mejor poner, o sea, si el pozo tiene una capacidad de 100, tampoco vamos a sacar, no es viable poner todo con placa a lo mejor. Lo económico consiste en hacer una especie de hibridación o llegar a un punto medio en el que parte de la energía la suministramos con placa, parte de la energía la hacemos con grupos electrógenos o de red de calle. Porque los motores para arranque se necesitan red, ¿no? Los motores de bomba y me refiero. Sí, todas las bombas. Una bomba de un sondeo está compuesta principalmente de dos elementos. Está el cuerpo hidráulico, que es la bomba, y luego está el motor que está anexionado a la bomba, que es el que está conectado a la fuente de energía, ya sea de red, o sea de un grupo electrógeno, o sea de bombeo solar. Hace girar la bomba y la bomba... Sí, pero ese primer tirón, ¿se puede sacar de energía solar o necesitaría un tirón de...? No, 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 eso se puede hacer desde el principio... Con energía solar. Con energía solar, exactamente. La energía solar, las placas funcionan a un voltaje, o sea, hacemos en función de las potencias, pues hay que calcularlo, en función de los equipos que se vayan a instalar y tal, hay que hacer una serie de conexiones en serie o en paralelo, hay que calcularlo, no hay un dimensionamiento estándar, ni hay un catálogo que... O sea, que cada sondeo necesita un estudio con una capacidad de sacar X y para eso se dimensionan los campos solares. Correcto, es, por así decirlo, es a medida, esto no es como si me voy a comprar un coche y yo quiero el coche que tenga estas características y quiero la gama tal, no, esto hay que hacerlo bien. Joaquín, ¿placa solar estática o girasol para aprovechamiento solar, me refiero? Para aprovechamiento, como mayor optimización, lo ideal sería que buscáramos, que se fuera giratorio, porque estamos buscando, estamos persiguiendo al sol, ¿no? Muchas veces es imposible, ya no solamente desde el punto de vista económico, a lo mejor simplemente desde el punto de vista de las circunstancias del entorno en el que nos encontramos, no lo imposibilita, igual que a lo mejor nos imposibilita poner una gran extensión de placas, porque, o bien porque no tenemos espacio, o bien porque estamos mal, está la zona que tenemos, la zona que podríamos destinar a las placas, no se encuentra con la orientación adecuada, a lo mejor en esos casos sí que es más interesante optar por una instalación giratoria, aunque sea más económica que en otro caso, pero por eso cada instalación tiene su casuística y es lo que lo hace complejo. Las placas solares, o sea, hay gente que puede pensar que le da el sol y ya está cargando, ¿no? Así, es decir, necesita un ángulo preciso para que le den determinadas ondas solares. Correcto, esto necesitamos que esté a una, se busca, depende de la latitud y donde nos encontremos, vamos a necesitar un grado u otro y luego tenemos que estar cuanto más orientados al sur, en nuestro caso, que estamos en el hemisferio norte. ¿Mejor? Sí, bueno, se continúa, es que te había contado una cosa que he visto hace poco en un reportaje. Y sobre todo se busca buscar el sur y luego, bueno, el tema de la inclinación también es muy importante, pero básicamente es eso. Hace poco vi en televisión, en un campo solar en un pantano que está muy bien, de hecho en Alqueba, si no recuerdo, hay dos o tres, y lo voy a dar desde arriba y dice, qué chiquitito, chiquitito, mídelo, es bestial. Entonces, en una empresa de aquí, de España, están haciendo diferentes ensayos, en un campo solar, pero de investigación, diferentes ángulos y posiciones. Me llamó mucho la atención que había placas solares en vertical a doble cara. Y yo digo, vale, la que le da al sol, la que esté al sur, bien, pero la que esté al norte, es decir, me llamó, me llamó mucho la atención, pero era investigación, ¿eh? Son sistemas que se están proponiendo también, ¿eh? Son sistemas a doble cara, son fijos, pero de tal manera que cuando está el sol en el punto máximo, sí que es cierto que incide sobre las dos caras, y aunque no esté totalmente dándole toda la luz directa, pero sí que tenemos cierta luminosidad y esas placas también estarán produciendo. O sea que tú sí sabíamos, yo sé que se está haciendo, no lo hemos probado, nosotros no lo hemos probado, ¿vale? Pero yo creo que puede ser una gran alternativa, sí. Pues, Joaquín, lo que hace falta es que todos estos ensayos que se hacen, todo el trabajo que estáis vosotros desarrollando, y como tú dices, ¿no?, cada sondeo es un mundo, todo tiene que ser a medida, y el siguiente trabajo que coges vas a tener más experiencia de la anterior y lo vas a intentar mejorar. Pues, es decir, el aprovechar esa energía solar para regar los campos de la agricultura, en este caso extremeño, Castilla, La Mancha y, como no, también Almería, que es de donde somos nosotros, pues, he visto eso de bombeo solar, digo, no me lo puedo creer. Pues, Joaquín, muchas gracias por atender los micrófonos de radio y comentar, bueno, que es un hecho. Ahora mismo a lo mejor los sondeos son pequeñitos, pero también me has dicho que hay sondeos de cierto volumen. Bastante potente. Nosotros, la verdad, empezamos con una trayectoria, empezamos con instalaciones muy pequeñitas, muy básicas y tal, y hemos llegado a hacer bombeos grandes de 5 caballos y estas cosas existen. Y, es verdad, entonces, funciona y funciona y es que está ahí. Y nuevos retos. A ver si os vais para allá en Almería, son los sondeos, son un poquito más fuertes, pero oye, si le metéis dinero a la agricultura en el bolsillo, pues, qué gran noticia me daría. Joaquín García, técnico ingeniero de ARM. Por cierto, ¿qué significa ARM? Agrorrión Montero. ¿Ves tú? ¿Cómo tiene que ver las cosas con el agua? Joaquín, muchas gracias. Bueno, pues, a nuestra audiencia, emplazarles a que sigan en la compañía de AgroRadio, que, bueno, hoy es nuestro último día aquí en la 66ª edición de AgroExpo, pero prometo que el año que viene venimos otra vez y vendremos con más ganas. Bueno, quedan con una hora y algo de emisión todavía. Joaquín, muchas gracias. Bueno, y a nuestra audiencia, que sigan en compañía de AgroRadio, con la compañía musical y la información de agricultura. Hasta ahora.